Hola, ¿cómo estás? ¿Ah? Ahora vamos a hacer barbusea. ¿Cómo estás? ¿Cuándo ya no queda otro camino al buceán? 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 No lloran tus dos Llevo de miedo, no dejar de decir No dejar de decir Me fui cayendo y por un arte y mañana El destino me deía caer Me deía caer A veces iba cayendo como la nieve Lentamente más que caer El verdadero objetivo era volar A veces volar era caerse Violentamente contra la nada Contra la tierra Contra una mujer Llevo de miedo, no dejar de decir Me deía caer Bestia condenada a morir Atravesaba el amor Fui libre Todo lo que hice De tanta libertad Me fui llenando las manos Los ojos Que por ventasen No serían La soledad El hambre En cada libertad S'apoderada Me dijeron Me dijeron Me dijeron La libertad Como si la libertad Fuera un pecho Sabaje Y yo Una fiera Libertad Inútil libertad Y mordía Y mordía una vez más Este vacío Y salía a la calle Y los mercaderes Me miraban con malos ojos Y algunos amigos Me decían Estás adelgazando Seguir así Llevarán Con silención Alguna tarde Oirás Alguna tarde Oirás 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 Yo los miraba Encontecido Envolvieron Envolvieron mi cuerpo Con delicadas Frenas Como nunca Nadie Me había visto Y se gritaban Unos a otros La libertad Vivía en él Vivía en él La libertad Va muerto La libertad Va muerto Vivía en él La libertad Va muerto ¡Muchas gracias!